A ver, amor de mi vida, tú me ves controlada ahorita. Ana Bárbara echa por tierra la versión de que su prometido Ángel Muñoz es un hombre controlador que no solo la ha separado de su familia, sino que maltrata a sus hijos. Tal como lo ha afirmado José Emilio Fernández, hijo de Mariana Levi y el Pirru, y a quien la cantante crió y cobijó en sus primeros años. A ver, amor de mi vida, tú me ves controlada ahorita. A ver, ya nomás deduzcan, échenle un ojo a la realidad. Visiblemente afectada, la cantante dejó saber que ella está en su mejor momento y con un hombre al lado que la valora, protege y quiere. Todo lo contrario a lo que dijo José Emilio. Feliz, mi pareja es una de las personas o la persona en este momento más importante. Pero no solo habló de su prometido, sino también de su exijastro, a quien cuidó desde pequeño y le abrió las puertas de su casa en Miami. Bastante claro, hay gente buena, hay gente gacha, pero él es el compañero que yo elegí para mi vida, para estar mejor ahora, que estuve en un tiempo sola. Prácticamente, Ana nos dio a entender que le atribuye tanta confianza a su novio porque la aceptó con hijo y lidió con ellos apoyándola, hasta que crecieron y cada quien escogió su rumbo. Durante los últimos ya casi nueve años me ha ayudado con la difícil tarea de la maternidad, haciéndola de padre sin ser padre. Y así respondió al ser cuestionada sobre si mantiene contacto con sus hijos Emiliano y José María, luego de que el periodista Gustavo Adolfo Infante confesara que este último decidió mudarse con su padre, el Pirro. No tengo más que bendiciones para mi familia, no puedo decirles otra cosa. Pero ante la insistencia de la prensa por saber si Emiliano se fue en malos términos de su casa, ella muy molesta contestó. Emiliano ya tiene 22 años. Emiliano ya tiene 22 años. Pero sobre el paradero de su hijo Jerónimo, hijo también del cantante Rayleigh Barba, desmintió que se haya ido con su padre. Jerónimo está conmigo y vive conmigo y Rayleigh está feliz. Finalmente la artista decidió no dar réplica a las especulaciones con respecto a que su madre no aprueba su actual romance, por lo que ante las preguntas sobre esta situación únicamente contestó. Se llama Ángel y mi madre la amo. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo el público llamó ardida a Rocío Banquels luego de quejarse por no haber sido invitada a la boda de Michelle Salas. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!